Los chicos que ingresan a la universidad en el 2016 ya están en condiciones de poder retirar la solicitud en tanto y en cuanto cumplen con dos requisitos básicos que están inscriptos en la universidad y no deudar en materias secundarias. ¿En este mes de diciembre hasta qué día se extiende la entrega de solicitudes? Hasta el 20 de diciembre, hasta el 21 de diciembre, perdón, que día lunes y después volvemos el 1 de febrero hasta el 8 de marzo del próximo año. ¿Esto es solo para los ingresantes de 2016? Sí, solamente por los ingresantes de la universidad de 2016. Para los chicos que renuevan o están cursando y piden beca para el 2016, el tiempo irá hasta el 18 de diciembre, pero para entregar la solicitud, porque la pre-inscripción venció el 8 de diciembre. Una vez finalizada la entrega de estas solicitudes en el mes de febrero, ¿cómo continúa el proceso de definición de quiénes serán los beneficiarios de las becas? Bueno, a medida que los chicos van trayendo la solicitud, nosotros lo vamos evaluando, se va informando un orden de mérito y a la última semana de febrero se reunirá la comisión de beca y allí distribuiremos la beca de acuerdo al presupuesto asignado para el 2016.